Estamos dispuestos a no perder más tiempo, grosso modo decía Brahimi. De eso y más nos habla seguidamente nuestra enviada especial a Ginebra, Aiza García. Saludos a Isa. ¿Qué otros puntos señaló Brahimi este sábado de cara a la tercera fase de diálogos ya acordada, pero sin fecha aún? Saludos Reis. Tú lo decías. Ha concluido en Ginebra la segunda ronda de conversaciones de paz para Siria. Al final llega tras una semana de desencuentros entre la delegación del gobierno del presidente constitucional Bashar al-Assad y la oposición siria, representada por la coalición opositora CN Frost, que radica en el exterior. Pues sin conseguir ningún avance, tú lo decías, el mediador internacional Lajar Brahimi anunció el final de estas conversaciones en rueda de prensa luego de reunirse con las dos partes sirias. Reiteró que no hubo avances en esta semana en la que además llegaron a esta ciudad suiza los números dos de la diplomacia de Estados Unidos y Siria y Rusia sin que su presencia lograra desbloquear las conversaciones de paz estancadas debido a diferencias irreconciliables entre las partes en cuanto a la agenda de temas a abordar. La propuesta del mediador para la próxima tanda de conversaciones es, como decías, abordar en un primer día el tema de la violencia y el terrorismo y en un segundo día el tema de la instauración de un gobierno de transición, aunque Brahimi señaló que hay diferencias de criterios entre las partes. Veamos qué dijo. Desgraciadamente el gobierno se ha rehusado a esto y esto hace sospechar a la oposición de que el gobierno no quiere abordar este tema. En ese caso, yo he sugerido que esto no favorece el proceso, no es bueno para Siria y si regresamos para sostener otra ronda caeríamos en la misma trampa del pasado con la que hemos estado lidiando durante esta semana y la mayor parte de la primera ronda. Así que, me parece que lo mejor es que cada una de las partes regrese y reflexionen para que tomen responsabilidad y se pregunte si quieren que se lleve a cabo este proceso o no. El enviado especial de la ONU pidió disculpas al pueblo sirio por los pocos avances logrados durante ambas fases de las conversaciones y esto fue lo que dijo. Lamento profundamente y le pido perdón al pueblo de Siria, porque sé que tenían sus esperanzas puestas en que algo positivo ocurriría aquí, puesto que lo poco que se logró en Homs les dio la esperanza de que este fuese el inicio al fin de esta crisis. Me disculpo ante ellos porque esas dos rondas no les han dado mucho. Espero que ambas partes reflexionen y lo piensen mejor y regresen más comprometidos en cómo poner en práctica el comunicado de Ginebra. Recordemos que estas conversaciones fueron las primeras en casi tres años de un conflicto que ha obligado a millones de sirios a abandonar sus hogares y desplazarse a otros sitios además de celas de destrucción por todos lados y más de 130.000 muertos. La coalición opositora también habló hoy y también habló la representación del gobierno sirio. Los opositores dijeron que no volverán a Ginebra a una tercera ronda de conversaciones de paz sin garantías de que se abordará la creación de un órgano de gobierno transitorio. Por su parte, el gobierno sirio ha reiterado la voluntad de regresar a estas conversaciones de paz y dijo que estarán aquí el tiempo que sea necesario porque su prioridad, lo dijo así el embajador Bashar Shafari, que es el embajador del Siria ante Naciones Unidas, ha dicho que su prioridad es combatir el terrorismo y detener la violencia. Por tanto, volverán aquí a Ginebra, Rey. El combate al terrorismo como lo sostiene el gobierno y por otra parte la instauración de un gobierno de transición como lo ha venido pidiendo la oposición, Aiza, parecen seguir siendo las piedras angulares de este proceso de diálogos. Veamos entonces qué va a suceder en las próximas semanas cuando ya se le ponga fecha a esta tercera fase de plática. Muchísimas gracias, Aiza. Gracias por la cobertura. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Rey. Aiza García, directamente desde Ginebra, Suiza.